Estoy aburrida de comer siempre fruta, mi papá no llega, llevo como dos semanas sin él, dijo voy a ir por leche, voy a ir por cigarros, ya esto ahorita sigue sin volver Y paso todo el tiempo columpiándome con mi hermano, que de hecho mi hermano ahorita se fue a buscar ratos para comer porque no tenemos más comida Y cada cosa que cocinamos la terminamos empeorando Ese tono de timbre está como medio raro, yo nunca he, ya voy Seguro mi hermano pidió algo para comer, ya voy, ya voy, que es una pizza señor, no tenemos dinero pero Hija, he traído la leche hija Papá, eso no es una leche, eso es un insecticida Adiós, no puedes entrar a esta casa, no, no He vuelto para reclamar lo que es mío Vete, nos has dejado con mi hermanito a mi por dos semanas, no puedes volver Voy a volver y lo siento por haberme demorado tanto, es que me demoré buscando la leche y me dijeron mira esto es leche Y me terminaron vendiendo un insecticida morita, no lo sabía Morita, he vuelto yo a poner orden en esta casa y el pescado me lo comodo No El pescado me lo comodo Pecao, 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 morita, morita, mira morita, estoy bugeada, espérate Voy a dibujarte algo con mucho amor, mira para ti morita, pecao, no quiero nada Mira morita, para ti morita Oye pero no puedo agarrarlos para acá, acá se rompió uno, picado, pescado, oye papá me puedes ayudar a romper esto para que me den los pescados Lo agarras y luego lo tiras No puedo agarrar las pescados morita ¿Cómo? No puedo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí No, déjame jugar con pescado Eso fue calma Déjame jugar con pescado, papá Ayúdame a agarrar un pescado Oye, Morita, me he dado cuenta que desde que me fui Ustedes trabajaron arduamente y han conseguido Mejorar mucho la casa y hasta nos movamos En un nuevo lugar Es que literalmente sin ti hicimos más Que cuando estabas, porque no hacías nada Cuando estabas Pero Morita, gracias por haberme comprado una nueva casa Y haberla arreglado, me gusta mucho ese nuevo Castillo inflable Es que no la compraste tú, literalmente la compramos Mi hermano y yo, así que no te preocupes No vas a recibir No, 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 picao Picao, papá, mi picao Morita, me los voy a comer, así no te los comes Me están tentando juntos los pescados Es que no los llego a agarrar No los llego a agarrar Morita, voy a jugar en mi nuevo castillo inflable ¡Pah! ¡Lo comí! ¡Qué caro! Papá Oye, papá, es en serio Tú no has estado todos estos días con nosotros Y lo primero que haces Es entrar a cosas que son nuestras ¡Wii! ¿Cómo que wii? ¡Ay! Oye, papá Oye, Morita ¿Qué? Me he dado cuenta que este nuevo vecindario es mucho más vivido, ¿sabes? ¿Cómo que vivido? O sea, es más vivo A lo que me refiero Es que no sé hablar, lo siento No, si me di cuenta Mucho más vivido, creo que significa otra cosa Mira, papá ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Morita? Tú quédate No, no, deja eso Y papá, ¿puedes dejarme improvisar? ¡Morita! ¿Qué chorizo estás haciendo, Morita? ¿Qué estás llamando? No, tú llámalo Mira, agarra eso Y tócalo, tócalo Ahí, agarra acá, acá Eso Tócalo, tócalo Tú mismo eres, papá Ahí estás ¡Morita! Sigue tocándolo Es un amigo, es amigable Tú toca, tú toca Oye, papá ¿Por qué tiraste tu brazo? Papá, ¿qué estás...? ¿Papá? Morita Papá, ¿qué estás dibujando? Papá Me estoy tocando, Morita Estás dibujando en la barra ¡Papá, papá! ¡Morita, viene! ¡Morita, morita! ¡Los te traigo, morita! ¡Morita! ¡Ah! ¡Dios! ¡Lo esquivo, lo esquivo, lo mareo! ¡Me construyo, dedito! Papá, te van a revitar Papá, ¿por qué estás dibujando en el oso? Morita, no voy a permitir que pase, Morita Lo voy a dejar y estático Papá, ¿por qué estás dibujando? ¿Hola? ¿Cómo lo dominaste? Lo domino, Morita Soy el domador de osos, Morita ¿Qué? ¿Cómo lo...? ¡Vaya, quieto oso! ¡Quieto! ¡Te matan, papá! ¡Te matan! ¡No! ¡Quieto oso! ¡Quieto! ¡Quieto oso! ¿Qué está pasando? ¡Quieto oso! ¡No te metas conmigo, oso! ¡No te metas conmigo! ¡No! Llegó a atacarte, papá Te lo mereces ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Métete en la casa rápido, papá! ¡Morita! ¿Qué? ¡Morita! ¡Métete rápido a la locura! ¡Estoy frañando con el oso, Morita! ¡No, ven, 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 papá! ¡Vamos a la casa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Me quedé sin velocidad! ¡Papá, llévame a la cocina que necesito fruta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¿Pero tú crees que el oso de pronto no nos vaya a hacer daño acá dentro de la casa? ¡No! Ya, ya yo he probado con mi hermano adentro de la casa no viene ¿Los atacó el oso con tu hermano, Morita? Sí, se convirtió en nuestro amigo Literalmente ¡Ustedes son muy fuertes! Por cierto, papá, ven ven para acá ¡Vamos! Voy, Morita, dime ¿qué pacho? Sube a mi carro te quiero enseñar algo ¡Súbete, amigo! Pero no me empuje No, no, bájese, bájese Tú eres mi copiloto ¡Métase! Pero, Morita, no me puedo entiende que no me puedo subir el carro, Morita ¡Sí, puedes! ¡Súbete! ¡No! Si toco el carro hago esto, Morita Bueno, súbete tú, papá Ahí está, vámonos ¡Hacia la izquierda! Yo te guío, yo te guío A la izquierda, a la izquierda Mira, mira, mira esto Baja ¡Baja! Mira, tenemos columpio, papá También construyeron columpio, Morita Ustedes son muy... ¡Ay! Ustedes son muy buenos, Morita Y si das muchas vueltas literalmente te puedes ahorcar y quedar muerto ahí ¡No, Morita! ¡Quedes de cabeza! ¡Morita, estoy de cabeza, Morita! No estás de cabeza Yo te veo bien parado Papá, qué mentiroso, Iris ¿Qué te está pasando? Mira ¡Uh! 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 Papá, ¿qué pasó? Papá ¡Ay! ¡Me caí! Papá, estás bien Soy de cabeza, Morita Soy de cabeza, Morita Bájate de ahí, ¿ok? Bájate ¡Dios! Estás bugueado ¡Vámonos! Mira Y esto de aquí que también lo... lo... Bueno La vez pasada tú no supiste, papá Mi hermano y yo nos metimos aquí adentro ¿Y qué, Pacho? Eh... Pues pasaron cosas divertidas ¡Ah! Yo quiero divertirme A ver, yo quiero divertirme Hicimos licuados ¡Oh! Y yo también puedo licuarme acá Pues intenta A ver Métete, papá Por todos los días en que no estuviste Métete ahí A ver ¡Entra, papá! ¡Entra, entra! ¡Uy, lo que estoy intentando, Morita! ¡No me presiones! ¡Entra, papá! ¡Morita, no puedo entrar, Morita! ¡No puedo entrar, Morita! ¿Cómo que no puedes? Si puedes Mira, yo puedo Mira Mira, papá Escúchame Te enseño Mira, yo lo voy a hacer y luego lo vas a hacer tú Y si grites y tienes que gritar como yo, ¿ok? ¿Por qué? Mira Mira Mira, yo vengo aquí y digo ¡Oh, qué bonito, agradable es esto! ¡Ah! ¡Ahora entra tú, papá! ¡Ah! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ah! 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 Papá, ¿estás bien? ¿Papá? ¡No! ¡Papá se ha metido! ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, mira, ahí estás, papá! ¿Cómo se llamaba eso, papá? Madera Tractor de madera No, no La trituradora de madera, Morita ¡Papá se ha metido a la trituradora de madera! ¡No! Oye, papá ¿Por qué tú saliste cerca y yo no salí cerca? ¿Por qué yo salí? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sé? La vida es así, Morita ¡No! La vida es muy triste ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!